¡Hola! ¡Hola! ¡Qué alegría tenerte! ¡Igualmente! ¡Qué guay! Mira, estábamos tomando algo con el grupo, ¿no? ¡Ay, qué bien! Y escuché con nosotros en aquel día y escuché tanta experiencia rica tuya Gracias en Barcelona, en Girona ¡Girona! Yo pensé, ¡guau! Voy a traer este, más que nada para que el pueblo brasileño vea la diversidad cultural que tiene España, ¿no? Que vamos a ver ahí mucha diversidad una experiencia de una castellana en Girona, en Cataluña vamos a ver ahí, percibir una diversidad cultural muy bonita entonces, aquí estamos para hablar de ello Entonces, para empezar, presentamos, ¿no? ¿Eres profesora, verdad? Lo intento Me he dedicado principalmente a la estolería y ahora estoy para hacer formación, sí pero he hecho formación Muy bien ¿Y cuál la formación has hecho? He hecho formador de formadores y, claro, mi especialidad es principalmente la hostelería Muy bien Y cuéntanos un poco por qué fuiste a vivir en Cataluña para trabajar con hostelería Pues fue un poco surrealista Yo estaba buscando trabajo y, pues había un periódico en Salamanca que se llamaba El Adelanto y había un anuncio de un hostal en Cataluña en Girona mandé el currículum porque no existían ni las redes ni mandarlo por e-mail en aquel entonces ya habló años atrás y, bueno, me contestaron de, pues, un lunes y el fin de semana tenía que estar allí y para allá me fui no me lo pensé Así que para allá fui a la aventura sin saber ni el catalán ni saber ni qué me iba a encontrar a hacer temporada, vamos lo que era antiguamente Sí, dime, dime ¿Tu marido es catalán, no? Mi marido, sí es de Barcelona y mi hijo nacido en Girona Mira lo que la vida reservó Sí, nunca se sabe Nunca se sabe Qué bueno, qué bueno ¿Y cuáles los aspectos de la cultura catalana que más te llamó la atención? ¿Cómo puedes, por ejemplo, decir la diferencia de la cultura castellana para la cultura catalana? A ver, cada uno tenemos nuestras culturas en bailes en forma de expresarnos pero a mí me sorprendió sobre todo a ver, me encanta ver los castellers que de por sí los ves y dices sobre todo los pequeñines que suben hacia arriba y gracias a Dios en un día que estábamos por ahí paseando ayudamos a hacer un casteller y es impresionante lo que puede unir a todas esas personas para que eso no caiga y aparte yo creo que estamos muy equivocados porque es una persona a mí yo me he sentido como en casa o sea he sentido que y lo sigo sintiendo cada vez que voy que no me he ido de casa o sea he vuelto a casa y parece que no pero sí que se nota son muy agradables muy no sé cómo expresártelo pero sí no no tienen tenemos una idea a lo mejor equivocada de que son muy muy suyos muy muy para adentro no yo me he sentido muy muy apreciada muy querida y eso me ha sorprendido porque terminamos oyendo cosas fuera y no y nos equivocamos a veces si no conocemos o juzgamos entiendo y ¿qué que dijiste que preparasteis? que no no conocemos es un castillo son las torres las torres humanas que son típicas de allí de Cataluña son torres humanas y son impresionantes ¿no? cómo se une todo el grupo y si tiene que venir gente alrededor pues se les ayuda o sea para que vayan subiendo sí sí es una experiencia muy bonita me pareció una gozada vivirla sí guay guay y hablabas allí castellano hablaba castellano hablo mi catalán de no fluido porque al final sigo siendo castellana pienso en castellano y termino hablando en castellano pero no he tenido ningún problema o sea sigo cuando a vez que voy pues refresco un poco el el catalán y lo hablo lo hablo no con fluidez como yo quisiera por el hecho de que al final termino pensando en castellano tú lo entenderás bien porque eres brasileña y entonces terminas pensando en brasileño y al final te sale algo es interesante que yo ya estoy hace seis años claro mi pareja es español pero yo ya pienso en español porque claro desde la hora que despierto hasta la hora de dormir solo hablo español a excepción de hablar con alguien de mi familia o algunos brasileños que conozca pero a la hora del enfado no me viene otra a mí es lo contrario a la hora del enfado me sale el catalán es que no consigo lo primero yo voy me sale el catalán me sale el catalán y termino diciendo cosas en catalán en vez de castellano muy bien muy bien para que los brasileños entiendan a lo mejor algún que está viendo no sabe España tiene su idioma oficial que es el castellano y tiene idiomas cooficiales el gallego en Galicia el catalán euskera algún que me olvidaba euskera catalán gallego podemos meter el valenciano y el mallorquí dentro de ellos pero sí no aquí luego no hay más entonces la belleza de España es la diversidad la diversidad y tenemos que aprovecharla mucha diversidad como Brasil Brasil tiene muchísima diversidad también tenemos los dialectos de los pueblos originarios que siguen ahí y es lo que nos encanta es nuestra diversidad pero hablando en catalán el catalán es un idioma es un dialecto ¿nos puede explicar? a ver dependiendo con quien hables te dirá que es dialecto yo personalmente lo considero personalmente o sea no no la verdad absoluta lo considero dialecto hay gente que te lo dirá que es idioma y tampoco están equivocados porque cada uno cada uno que tenemos esa esa libertad de pensar lo que creamos y defenderlo entonces para mí es un dialecto y muy rico o sea que a mí no me parece yo lo he hablado lo sigo hablando a mi hijo le hablamos en catalán o sea que no creo que que tengamos que que porque está aquí en castilla tenga que dejar de hablar el catalán para para ello pero si lo considero más dialecto que idioma además que tiene influencia de varios idiomas por ejemplo bon dia es como portugués también como decimos a ver yo lo no sé porque historia tampoco hoy en día te puedes creer cuál es no porque si la buscas en internet te salen te salen diferentes yo tengo oído alguna de que en la antigua Roma por los mercaderes vienen vienen palabras de Italia algunas de Francia que de por si hay algunas que son francesas el Merci alguna palabra sí que se utiliza pero bueno no quita de que sea parte de es parte de su cultura también ese tipo de palabras y además era un puerto por eso a lo que sepa venían muchos pueblos allí porque era un puerto comercial así era sí así era porque era de por sí sigue siendo un puerto muy comercial el de Barcelona entonces había mercaderes de Italia de Córcega venían de Francia la frontera también es con Francia entonces es normal como la gente que está cerca de Portugal también tienen palabras portuguesas aunque sean españoles eso es lo bonito también de los sitios y de los idiomas y de las poblaciones que ampliar esos conocimientos muy bien yo vi que aquí también tiene un que no en Cataluña ya en frontera con Portugal haciendo aquí un paréntesis que hay un dialecto llamado fala y es justo que quien habla son las personas que están allí en la frontera con Portugal que no es portugués y no es portugués a ver si conseguí entender algo pero es otra cosa distinta yo creo que se terminan mezclando palabras de un idioma y de otro y al final hacen su propio idioma o dialecto su forma de hablar claro su forma de hablar eso es lo bueno yo vi un sociólogo que hacía un estudio de los pueblos que vivía en frontera de Paraguay con Brasil y ellos vivían en Paraguay pero estudiaban en Brasil porque consideraban que las escuelas brasileñas eran mejores y tal y ellos acababan hablando una cosa que no era español y tampoco portugués porque allí se entendían entre ellos ay que guay y la comida ¿hay alguna diferencia de la comida castellana a la comida catalana? a ver cada zona tiene su su comida pero bueno en realidad ellos tienen su cocido que es la carne olla como aquí tenemos a lo mejor los cocidos montañés el cocido madrileño son platos de cuchara tenemos la botifarra a mí me chifla con unas mulletas secas y tienen los arroces las fideuas a mí me la verdad es que tiene mucha variedad de tanto de la costa de la zona del mar como la interior y luego a mí me encanta cuando hacen tenía un compañero de coñera cocinero que me encantaba como hacía un mar y montaña que era pollo con me va a salir en catalán lo siento con escamarlán que son cigalas pero me sale en catalán siempre y me encantaba es un plato que me volvía loca de por sí aquí cuando puedo lo hago en casa pero sí yo creo que diferencia pues igual que si te bajas a Andalucía tiene el pescado frito si te subes a Galicia tiene el marisco marisco hay también en Cataluña hay muy buen pescado hay buenas gambas las de palamós hay buena anchoa también entonces creo que que no hay yo creo que no sería diferencia sería comer comida mediterránea simplemente y la variedad de la cocina ibérica es impresionante por ejemplo en propia Castilla tiene la comida propia por ejemplo de Burgos la comida propia yo fui a Zamora a la ruta Zamorana también perfecto o sea dentro de dentro de las mismas hay platos típicos hay una diversidad impresionante aquí un comentario método es kilores es casuo es mezcla de estremeño con portugués ese no conozco no sé si está hoy te irás a dormir aprendiendo algo nuevo ay a mí me encanta y todo lo que fui aprendiendo fui contando claro la mezcla el acento extremeño no es como el acento castellano es el acento andaluz o el gallego que son los que pegan a claro tienen también sus formas de hablar sus acentos es interesante que cuando yo llegué a españa que estudié en escuelas de salamanca no de castilla y bien y tal aquel español de escuela muy cuadradito que es distinto del español de la vida claro de la calle de la calle es lo que tú dices yo no fui a estudiar a ninguna academia yo lo que aprendí fue por sobre todo por una jefa mía que igual ella empezaba hablando en castellano y se le iba al final al catalán pero no lo podía evitar y a veces me decía oye Esther es que no puede evitarlo digo si es que haces bien pues si yo empiezo hablando catalán contigo me voy al castellano pues lo mismo y aprendí mucho porque hablábamos mucho muchísimo y claro al final se iba al catalán y es donde yo más aprendí con esta mujer con Carmen una señora a la que tengo mucho cariño porque por eso digo que me siento en mi casa porque me abrió la puerta de su casa literal sin conocerme ni nada y me dejó las llaves para vivir hasta que encontrara yo piso o sea que por eso digo que siempre me he sentido muy en casa allí muy bonito que guay algo más que nos quieras contar sobre la cultura sobre las diferencias culturales lo que te llamó la atención pues mira yo ya te digo me encanta primero porque viven mucho también viven mucho en la calle aunque no lo parezca tienen sus costumbres es verdad no son de tapeo como a lo mejor podemos ser los castellanos que nos gusta más pero me encantaba porque los fines de semana podíamos ir elegir hay que ir a un mercado de la zona bueno zona te digo a lo mejor nos hacíamos 40 kilómetros como te ibas a la zona interior o como te ibas a la costa había mucho mercado y estaban sé lo que yo conozco de Cataluña y lo que me sorprende y me gusta mucho que protegen mucho la cultura las raíces ves niños pequeños bailando sardana en los castellés aprendiendo la cultura suya desde pequeño y la fomentan y no no como veo yo aquí a veces que por ejemplo tengo conocidos que bailan baile charro y cuesta que haya gente que lo que lo siga continuando protege mucho lo que es su cultura que a mí me parece genial porque al final en la sociedad que estamos viviendo que vivimos a través de ordenadores de teléfonos eso se va perdiendo y que haya gente joven viendo pues eso haciendo el casteller mira me sorprendía sobre todo cuando iba a las ferias y veía niños haciendo encaje de bolillos niños que abultaba más el cojín que los niños es un tipo de de caje que es muy complicado de hacer y veías a niños chicos pues a lo mejor de 5 o 6 años haciéndolo pero con una agilidad bestial o sea yo decía pero mirálo si es que abulta más el cojín que él y eso allí lo cuidan mucho por lo menos a mí es la impresión de fuera me daba cuidar la cultura y cuidar todo lo que es lo suyo como deberíamos hacer muchas veces todos mirar por lo nuestro ¿cómo sería ese juego? no es un juego es 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 un encaje ¿tú sabes lo que es el encaje? pues es un tipo de encaje ¿vale? pues pues se hace con unos unos palos de madera que son bolillos y lo van entrecruzando el crochet ¿conoces el crochet? ah sí pero en vez de con aguja es con unos palos y lo van cruzando ¿vale? sobre unas unas alfileres y van van cruzando los bolillos es muy muy bonito eso aquí se hace yo sé que hay gente que lo hace porque conozco gente que lo hace pero allí es que era todas las fiestas veías una mesa con gente haciendo bolillos otros bailando sardana si había castellers pues castellers los gigantes que son los cabezudos que conocemos aquí también son muy típicos de allí o sea se vive mucho más el se quiere conservar más la cultura que eso está ya te digo que a mí me sorprendió y me gusta mucho que sí que lo que lo protejan de esa manera y que lo hagan y que la gente joven lo conozca y lo haga y lo disfrute lo que es interesante de los intercambios culturales es justo este aprendizaje ¿no? mira cómo se hace bien mira cómo podríamos hacer aquí también o sea y eso hombre nos hace crecer ¿no? mira de esta manera funciona a lo mejor se hicieron si lo miráramos a lo mejor pues veíamos otras opciones sí yo es una cosa que que lo he comentado a mucha gente que lo he hecho de menos coger el periódico el fin de semana y decirme a qué me voy a la feria de no sé qué la feria de ratafía que es un licor que hacen tradicional y hay una feria y encima hay premios porque la gente la hace casera o sea esas cosas es lo que es lo que hay que proteger que lo que yo veo que aquí a veces se nos está olvidando un poco proteger lo que tenemos nuestra cultura nuestras tradiciones que yo me he traído muchas tradiciones de allí el tío que a mi hijo ahora ya es grande pero mi hijo le engañaba al pobrecito diciendo mira pues ha venido el tío ha venido desde Cataluña porque aquí no lo conocen y en Navidad es un tronco ¿vale? que a ver perdón por la palabra pero caga regalos se le canta una canción se le da se le da de comer y el día de Nochebuena se le pues eso le das con un palo es que es muy bueno hay que verlo le das con un palo le cantas la canción y te trae unos regalos y eso a mi hijo es una de las tradiciones que yo le seguí haciendo aquí hasta bueno ya era más grande pero se la he seguido haciendo aquí cuando nos vinimos y le encantaba o sea se lo pasaba pipa él y sus primas sobre todo que le toreaba pero sí intento traerle que tenga un poco de allí que al final son sus raíces también y un poquito de aquí también que conozca las raíces de aquí porque al final él es catalán de nacimiento aunque su madre sea castellana su padre es de Barcelona o sea que creo que no debe olvidarse de dónde es también aunque viva aquí ahora sí sí y aquí cuenta también y los calzos es que es mi hermana los calzos es una cebolla que se prepara a las brasas yo la he conseguido encontrar aquí entonces la preparo en casa preparo más bien yo preparo la salsa y mi marido hace los calzos y ves ya tengo aficionados a los calzos que son castellanos que cuando pueden ya pues eso y ahí tengo mucho aficionado al calzop o a la salsa de calzos según le venga y ahora es la temporada y terminamos bueno se termina ahora en más o menos a finales de abril termina la temporada y si encuentro me hago una hacemos unos calzos en casa también ¿qué es eso? ¿en serio los calzos? es una cebolla a ver tiene la forma como de un puerro pero en realidad hace cebolla y se pone a las brazas es dulce luego la pelas le quitas la parte que está digamos más tostada quemada y te lo comes sin cuchillo y tenedor bueno esto ahora no tengo pero ahí queda ahí queda hacemos una quedada después de las clases y hacemos una quedada para el año que viene cuando tengamos los calzos perfecto están ricos pone mira yo pensaba que ya conocía de todo después después de 6 años en algunos minutos lo que aprendí pues qué maravilla qué maravilla son tradiciones que yo me he ido trayendo para acá que nos han gustado y bueno estos días tú sabes que yo he subido y he estado comiendo mucho he aprovechado mi arroz negro que me chifla mi fideuá y me encantan los caracoles a la brasa a la yauna que se le dice que aquí dicen pero cómo puedes comerte eso es una es que los caracoles están buenísimos y también he aprovechado ya que aquí yo no he encontrado ningún sitio que los haga pues aprovecho esa semanita y me he puesto morada todo lo que no veo por aquí muy bien muy bien pues maravilloso interesante tengo una experiencia con eso de comida ¿no? a mí me encantó muchas cosas aquí en España algunas yo nunca había comido entonces claro te pones un poco ahí y una vez no conocía no conocía no tenía la costumbre y tal y una persona me puso cario para comer solo digo ah provee esa carne porque está buena no era rabo de toro rabo de toro ah vale bueno también provee esa carne provee esa carne como está buena mmm que maravilla es muy buena ¿sabe qué es? no es rabo de toro yo nunca había comido en la vida y luego nos decimos que haya gente que coma insectos sí y nosotros también en Brasil también comemos a lo mejor cosas que a vosotros os puede parecer ¿no? pero me encantó y desde ese día pues venga que venga rabo de toro mucho tiene foca tiene gusto estoy muy abierta para conocer las cosas muchísimo yo no me pongo pegas para eso pues nada pues encantadísima aprendimos mucho contigo gracias cuando quieras ya lo sabes a tu disposición estoy tenemos otro día otra charlita por lo que quieras ya lo sabes vale perfecto lo que quieras aprender ya tienes mi número de teléfono ya lo sabes así que maravilloso y alguna consideración final decir a los brasileños que quieren aprender un poquito más de la cultura española por viaje por estudio por trabajo que si vienen por viaje por turismo que conozcan un poco de todo no solo a ver siempre hay la zona turística los sitios turísticos pero siempre hay sitios escondidos que no son tan turísticos y son preciosos y a veces yo he descubierto muchos sitios muy bonitos que no son conocidos como turísticamente a lo mejor a nivel internacional pero a nivel de pues eso de poblaciones sobre todo en Cataluña he descubierto muchos pueblos pequeñitos que son una maravilla como aquí hay muchos pueblos pequeñitos que son maravillas que no se queden solo en los sitios turísticos que intenten conocer algo más y no se queden con los platos típicos que oyen en todos los lados que prueben cosas nuevas que que se sorprenderán que no es paella no solo de paella de patata y paella hay más cosas paella hay ahí hay más cosas y no solo semillano hay mucho más que vea conoce veja veja es fenomenal yo me quedé enamoradísima por veja la próxima vez que bajes llámame y te enseño las cosas de veja vale vale pues veja allí el barrio judío de veja los que salieron de allí curiosamente fueron al noreste de brasil entonces si los sefardís que salieran de veja la gran su gran mayoría fueron al noreste de brasil fíjate entonces allí en noreste hay muchos de sefardís de veja interesante te ponen que vengas a conocer a veja ya ahí te queda algún día si eso quedamos y nos vamos y te enseñamos veja el veja de que conocimos todos me encantará me encantará pues nada muchísimas gracias por tu colaboración y a ti guapa nos vemos más veces muchas gracias a todos que han participado aquí en la charla vale muchísimas gracias a ti guapa